Muy buenos días, Mike, ¿cómo estás? Pues de lo más bien aquí, Carla, todo tranquilo en Nueva York. Ya preparándonos para las fiestas navideñas, y tú sabes que es un gastadero por todos lados. Antes que nada, ustedes, los analistas en finanzas, ¿ya tienen su pronóstico de cómo van a ir las ventas navideñas este año? Bueno, es algo bien interesante, porque durante las últimas semanas hemos visto un incremento en el dinero que los consumidores están gastando, especialmente en cosas como computadoras, electrónica y ciertos tipos de equipos. Y algunas personas creen que eso significa que para las navidades la gente va a gastar más. Pero hasta ahora, todas las encuestas que se le han hecho a los consumidores indican que la gente va a gastar menos. Aproximadamente 7 de cada 10 consumidores piensan gastar menos este año comparado al año pasado. Y en promedio piensan gastar aproximadamente 680 dólares. Así que por ahora luce que realmente la gente va a estar buscando descuentos y buscando cómo ahorrar dinero, y no van a estar gastando tanto. Sí, la verdad que ya uno está pensando en mejor regalar detalles. Ahora sí, Mike, explícanos cómo funciona el plan de layaway o apartado que ofrecen muchas tiendas en este país. Bueno, realmente es algo que se hizo, era muy popular por muchas décadas, durante los 70 y los 80, pero cuando surgieron las tarjetas de crédito, este programa de apartado ya realmente perdió su popularidad. Y básicamente lo que hace es lo siguiente, uno va a una tienda y se inscribe en el programa. Buscas un producto que quieres comprar, un set de herramientas, un vestido, lo que sea, y cuando te inscribes en el programa, tú vas pagando una cantidad de dinero semanalmente para poner contra el costo de ese producto. Así que si el vestido cuesta 150 dólares, tú vas pagando 15 dólares a la semana. Y cuando terminas de pagar el costo total del vestido, ahí entonces te lo puedes llevar de la tienda. Así que estás pagando por adelantado y poco a poco. Y es muy bueno para la gente que no pueden pagar, digamos, todo por adelantado. Claro. Ahora, ¿cuáles son, en este caso, las ventajas y desventajas de comprar a crédito y con este plan de apartado? Bueno, vamos a comparar el plan de apartado con el crédito, que típicamente es ir con una tarjeta de crédito a la tienda y comprar lo que quieres comprar. Una ventaja muy importante es que esto está abierto a todos. No tienes que tener ningún tipo de calificación de crédito, un número de seguro social, ese tipo de cosas. Simplemente puedes ir y participar. Otra ventaja importante es que no vas a estar pagando intereses. O sea, como tú no estás poniendo eso en una tarjeta de crédito, no estás pagando nada en intereses. Solamente estás pagando el costo del producto y ahí está. También estás evitando endeudarse. Mucha gente en el momento quiere comprar lo que quieren y después se preocupan sobre cómo lo van a pagar. En este caso lo tienes que pagar por adelantado. Así que no tienes que preocuparte por cómo en el futuro voy a pagar esas deudas en enero. También otra cosa que es una ventaja es que no te impacte tu historial de crédito. Si por algún motivo no puedes seguir pagando o cancelas el programa, no te va a dañar tu puntaje FICO. Pero también tiene sus desventajas cuando lo comparamos al uso de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, en este caso, este plan de apartado sí requiere algún tipo de depósito. Puede ser, digamos, el 10% o el 20% del costo. Y eso sí lo tienes que tener en el momento que vas a aplicar. Otra cosa que tienes son algunos honorarios. Por ejemplo, si cancelas o si quieres hasta participar, tienes que pagar algo. Mientras que con la tarjeta no tienes ese tipo de honorario. Otra cosa también es esto del plazo de pago. O sea, con una tarjeta, si quieres tardarte 10 años para pagar los 5 años, puedes. Pero esto típicamente lo tienes que pagar en 2 o 3 meses máximo. Y también con el tema de cuántas tiendas lo aceptan. En este momento hay muy pocas que lo aceptan. Mientras que casi cualquier tienda acepta una tarjeta de crédito. Y finalmente, también una desventaja es que no te impacte tu historial de crédito. Así que si haces tus pagos a tiempo y cumples con el plan de apartado, no te beneficia en tu puntaje FICO. Ahora, Mike, ¿qué pasa, por ejemplo, si nos arrepentimos de la compra? ¿Estos planes tienen penalidades o podemos recuperar el dinero abandonado si ya no queremos comprar la mercancía? Tú hablaste de una penalidad. ¿Cuál sería en este caso? Bueno, muchas de las tiendas sí te van a cobrar una penalidad. Porque básicamente ellos, cuando tú dices que vas a comprar ese vestido o esas herramientas o lo que sea en layaway, ellos ya lo sacan del mercado. O sea, lo apartan y ellos no se lo pueden vender a otro cliente. Así que típicamente tienes que pagar unos 10, unos 20 o quizás un poquito más dólares para poder recuperar el dinero que has depositado. Así que sí tiene un pequeño riesgo. Bueno, Mike, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana y por ayudarnos ya a preparar nuestro bolsillo para las fiestas navideñas. Porque de verdad que uno empieza a gastar por todos lados. Que si la cena, que si los regalos. Así que bueno, ya todo el mundo estamos mentalizándonos. Gracias, Mike. Te mandamos un saludo muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.